Vía virtual, la autoridad universitaria de la UNSAC, Eliazar Crucinta, rindió cuentas de los 100 días de gestión, quien anunció que se entregará el laptop para los estudiantes en un número de 16.000 en sesión de uso, al igual que los docentes, garantizándose las labores académicas. Referente a la no devolución del presupuesto del Canon, señaló que se viene utilizando en la adquisición del laptop y enfrentarán la crisis universitaria que incluyen proyectos y obras de ejecución que ya están en camino 35. Además que se implementarán los laboratorios para todas las especialidades de las escuelas profesionales. Hemos expuesto todo lo que es las acciones que se han realizado y cómo hemos encontrado la universidad y cuál es nuestra propuesta. Todo ello ya la comunidad universitaria tiene pleno conocimiento y ahora nuestra sociedad, que verdaderamente la gestión en estos 100 días, sí ha logrado varios espacios. Hay un compromiso de convocar ascensos, cambios de régimen, nombramientos, tanto para el personal docente como para el personal administrativo. ¿En cuanto a las laptops que ha prometido usted en campaña para los estudiantes? Ya estamos en camino para la entrega de las laptops para los estudiantes. Se ha encargado el vicerector de investigación, que es mediante su vicerectorado, el que se va a hacer la entrega en sesión de uso a los estudiantes, de igual manera a los docentes. Dentro de poco nos falta entregar los chips, modem y tablets para los docentes y para los estudiantes de las laptops, sí ya está en camino. ¿Se garantiza la interconectividad? No, sí, 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 completamente, completamente. En una semana estamos entregando los chips y modem. Si nosotros vamos en lo que viene a ser el proceso de las laptops, estamos hablando de 73 millones. Y si queremos nosotros implementar las otras acciones, ya nos queda corto lo que viene a ser el camino. Entonces, y eso nosotros lo hemos dicho cuando hemos tenido la oportunidad de hablar con la presidenta del Congreso. Hemos dicho que nos tienen que dar la mano, tanto ejecutivo y legislativo, si no, no vamos a poder caminar. Le acabo de decir, vamos a seguir administrando la crisis universitaria. Ahora, en lo que viene a ser proyectos de investigación, tenemos gran cantidad de proyectos, obras en ejecución. Hemos mencionado nosotros ahora 35 proyectos que están ya en camino. ¿De lo más importante? Miren, entre lo más relevante, son los laboratorios. Para todas las especialidades, laboratorios. Entonces, esos laboratorios tienen que ser ejecutados con un presupuesto bastante amplio y mayor. Ahora, en lo que viene a ser, por ejemplo, inversión, de igual manera, hemos informado que sí tenemos gran cantidad de acciones que estamos ejecutando. Por eso decía, si todo esto va con el apoyo de las normas y todo eso, a diciembre vamos a estar llegando nosotros con un 95% de la ejecución de nuestro presupuesto. El rector de la USAG reconoció que en estos 100 días de gestión no se logró casi nada, porque de cuatro gestiones no se contaba con estatuto y reglamento bien elaborados. La que se ordenó y se espera que la Asamblea Universitaria tome las acciones decididas de ordenar esta casa de estudios. Ha sido de trabajo óptimo, muy importante, pero todavía es casi nada lo que se ha hecho. Frente a lo que, lamentablemente, puedo decirlo, que hemos tenido cinco años de para por la cuestión netamente coyuntural que hemos vivido, cuatro rectores en cinco años. No hemos tenido nuestros instrumentos ordenados, sobre todo el estatuto y muchos reglamentos que han sido obstáculos para el desarrollo de la universidad. Ahora, todo ello hemos venido ordenándolo. Esperemos que la Asamblea Universitaria tome la acción decidida e histórica de reordenar nuestra universidad, al cual nosotros como gestión apostamos.